Aquí hay un abuso, dado que tenemos una institucionalidad ambiental absolutamente débil, es una institucionalidad de papel, es una institucionalidad que está hecha como traje a la medida de los intereses económicos y no resguarda de manera alguna los intereses que tienen que ver con el medio ambiente y la salud. Uno de los puntos que nosotros hemos venido planteando históricamente es que los proyectos no se pueden fraccionar. Es decir, si yo presento un proyecto, no puedo hacer la política del salame, dividir los proyectos para aminorar los impactos. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta empresa? Intentando burlar el espíritu de la ley, lo que esta empresa hizo fue presentar un proyecto por el puerto, separado del proyecto de la central. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que son el mismo proyecto y que tienen que ser presentados de forma conjunta. porque los impactos ambientales van a ser los del puerto y los de la central y que no se pueden evaluar como proyectos distintos y que no tienen un enfoque sistémico. Esto ocurrió en todos los proyectos. Esto evidentemente ocurrió también en Hidro Aysén, donde se presentan las centrales y se presenta la línea de transmisión por separado como si fueran proyectos distintos. Y esto es porque esta institucionalidad ambiental permite que se cometan fraudes ambientales. La Corte Suprema ayer nos da la razón y dice que efectivamente el cambio de contaminante a molesto fue una acción ilegal y que lo que corresponde, lo dice la Corte Suprema, es que este proyecto sea calificado como contaminante, porque si no es contaminante una mega central a carbón como esa, no hay nada que sea contaminante. Y lo que ahí fue una burla, fue un fraude, fue algo que fue producto de los lobbies y que evidentemente vició todo este proyecto. El tercer argumento de la Corte Suprema es lo que nosotros también denunciamos. Cuando se hace el plan regulador, el cambio de plan regulador, que es lo que permite que se instale finalmente este proyecto, nosotros denunciamos que la Contraloría en su momento señaló que la modificación del plan regulador para extender la ciudad a esa zona para que se pudiera desarrollar el proyecto fue totalmente manipulado y fue producto de lobbies y de situaciones absolutamente irregulares. ¿Cuál es el antecedente que tenemos? Que la Contraloría en un informe señala que el proyecto de cambio del plan regulador que se presentó para analizar esto tenía los logos de la empresa. Es decir, la Contraloría señala en un documento que la modificación del plan regulador no fue hecha por el municipio, sino que fue hecha de manera brutal. Esto ya es de verdad la... ¿Cuál fue el antecedente del plan regulador? Fue el desarrollo del plan regulador que amplió el plan regulador para que se pudiera instalar en esa zona una empresa, actividad de empresa, aunque fuera molesta, pero que se pudiera instalar empresas molestas, se tuvo que cambiar el plan regulador. El proyecto del plan regulador no fue hecho por el municipio y ¿por qué lo contata la Contraloría? La Contraloría denuncia que el plan regulador tenía el proyecto y iba todavía con los logos y los membretes de la empresa. Lamentablemente, nosotros venimos luchando desde el año 2009, nosotros presentamos mil indicaciones con el senador Navarro a la Ley de Base del Medio Ambiente que se tramitó en el año 2009, que fue un fiasco, porque se previsió de hacer un acuerdo con la UDI para mantener una ley que es absolutamente insuficiente, como un perro sin dientes, una institucionalidad de papel. Nosotros hemos puesto gran parte de las acciones legales, hemos acompañado las acciones legales que se han hecho en la Ceremia y lo hemos denunciado, toda esta irregularidad, todos estos vicios, y para nosotros es muy importante que la Corte Suprema y la Contraloría en su momento hayan actuado como actuaron, devolviéndole la dignidad al país. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer una presentación a la Contraloría para que establezca las responsabilidades administrativas en estos hechos. O sea, a mí me parece que aquí hay funcionarios que tienen que ser sancionados.